Nueve años de operación, tiene el Metro de Panamá, un sistema que llegó para cambiarle la vida a los panameños. Escuchemos lo que opinan algunos de los usuarios. Y generalmente ahora con la construcción del otro, yo vivo en Arreján, uso este, uso el de la 24 y esperando el de Arreján. Esperando el de Arreján, entonces, ¿cuánto tiempo se ahorra diario por el uso del Metro? Yo me ahorro, bueno, cuando voy a la 24, son como dos horas, de Arreján allá. Y acá, póngale una hora. ¿Ha sido bueno el uso del Metro, la implementación de este sistema? Bastante, excelente. Siempre está limpio, las personas son muy amables, no tardan, no hay atraso, excepto cuando hay manifestaciones. Venimos de Don Bosco. Ahora vamos para la especializada a sacar una cita y entonces lo bajamos aquí, tomamos un taxi y llegamos allá. ¿Cuánto tiempo se ahorra? Oh, pudiera ser casi una hora. En el bus, en el transporte, una hora casi, o cuidado que más. Claro. Sí. ¿La funciona entonces perfectamente? Sí, cómo no, cómo no, ojalá hubiera más para más la vía España u otros lugares donde podemos ir con tiempo. Claro. Porque eso es el tiempo. Yo utilizo un trayecto de, por lo menos aquí, a Calarruja. A Calarruja, claro. Entonces, ahí hay otros bordos, pero hay una tremenda ventaja que uno tiene, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo se ahorra? Más de una hora, dos horas, porque cuando hay tranca aquí, es imposible. Claro. El metro funciona en todas partes del mundo, así que por lo menos usted se pone a ver, usted encuentra a alguien de algún país centroamericano y la gente queda asombrada con la distancia que se ahorra y los movimientos que se ahorran en un metro. ¿Qué hora de un tiempo usted con el uso del metro? Casi hora y media. ¿Qué hora? Sí, porque yo me crié en San Miguelito y eso, enterar casi dos horas. Claro. ¿Y ahora cuánto tiempo le toma? Veinte minutos, máximo media hora, pan de valla. Está bueno, pero hay que mejorar, ¿no? Mejorar el mantenimiento. Mantenimiento solamente.